Inflación, privatizaciones, fraude Para que la plata y los recursos naturales estén al servicio del pueblo Animate y votá socialistas, votá una nueva izquierda Vos me conocés, soy socialista y trabajadora Como diputada siempre estuve cuando me necesitaron Animate, mete diputados de izquierda Irmardipol en provincia, Marcelo Parrilli en capital MST, nueva izquierda